No siento Sin pensar te alejé Y hoy no sé qué voy a hacer Oír tu adiós sin cesar Ya me hace padecer Y el vacío que me envuelve Lo llenarás y vuelves Tú eres mi amor Contigo se fue Ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe Estés donde estés Sabrás que siempre te esperaré Amor tan grande Nunca verás Si rozó la eternidad Sufrí mi parte Por mi desliz Que hoy no puedo olvidar No ves que así de a poco Me estoy volviendo loco Tú eres mi amor Contigo se fue Ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe Estés donde estés Sabrás que siempre te esperaré Y si al final voy a salvar Nuestro amor Comprenderé que existe Dios que me escuchó Tú eres mi amor, contigo se fue Y ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe, estés donde estés Sabrás que siempre te esperaré Ahora y siempre te esperaré Ahora y siempre te esperaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!